Este encuentro joven del IPCBA la verdad que nos pone muy contentos, particularmente hoy es el día del estudiante, recibimos la primavera y nos pone muy contentos que a través de este intercambio, de esta interacción institucional podamos visibilizar un instituto tan importante como es el de promoción de carne vacuna argentina. La facultad cuenta con casi 3.000 estudiantes, hoy tuvimos la posibilidad de inscriptos 1.100 que todavía están llegando, así que estamos más que contentos con la convocatoria que tiene este evento nuevamente. Yo creo que si bien es cierto lo que decís, pero hay un montón de otros atributos que la juventud tiene que es importante ponerlas en valor en lugar de decir, bueno, cuáles son aquellas cosas que la sociedad tiene como expectativa para ellos. Yo creo que de la misma forma que está exigiendo carreras más cortas, más flexibles, hay una realidad que es emprendedor, es dinámico, es rebelde, se comunica de otra forma y creo que las instituciones tienen que estar a la altura de llevarle propuestas de esas características a una juventud que cada vez es más demandante y que necesita integrarse en instituciones, tanto educativas como en el caso de la nuestra, como de promoción como en el caso del IPCBA.